Yo no hablo de abstinencia, hablo de intaxi, hablo de sexo, hablo de arte, hablo de ropa, de penas y de partes, hablo de sueños, del tiempo, de ser padres, yo hablo droga, hablo vida en Marte, hablo fragilidad, hablo de engancharse, hablo del placer de derramarse, hablo de estar ahí, como una madre. Si esto no es amor, entonces que cojones, me toca escribir en el metro entre vagones, en serio primo, apenas queda tiempo, curro 12 horas al día y aún así, mira lo que suelto. Vas a aprender a valorar lo que regalo, igual que mamá me defendió ante los materos, mi hijo estaba en casa todas esas tardes, búsquense un trabajo serio y no molesten. Aún sigo por encontrar una tía pa' mis sobrinos, mi paz interior, un buen sueldo y curar el daño. Allá se lo diga, has matado a nuestros hijos, mujeres de verdad ya no se encuentran chico, no piso una manifa ni asisto a votaciones, estoy muy fuera del sistema como puedes ver, las bohemes, puro descaro, no revolucionarios, solo son cuatro chicos de barrio. Hablo de abstinencia, hablo de hincharse, hablo de sexo, hablo de arte, hablo de ropa, de penas y de parques, hablo de sueños, del tiempo, de ser padres. Yo hablo droga, hablo vida en Marte, hablo fragilidad, hablo de engancharse, hablo del placer de derramarse, hablo de estar ahí, como una madre. Estoy haciendo el loco, a lo Mac Murphy, para ti tu puta party, para ti, tú tomo really happy, la línea editorial, tuto vale, casu belli, I'm so yasi, prim, es worldwide, la bohem como fines de game plan, ya. Pensando en una baracuta, Harrington, cultura hooligan, yo, los dejo pálidos, yo, ser o no ser como Hamlet, Carmen, Carmen, voy a tener que embolingarme. Hablando para mi generación como The Hood, mirando Tacoma Spa, bichito en Jimmy Choo, robando los latinos en el metro, por borracho, los domingos como curros, la libertad, mi cárcel, sonrío mientras todo arde, smoke on the water, ya, como disparte. Hablo de abstinencia, hablo de hincharse, hablo de sexo, hablo de arte, hablo de ropa, de penas y de parques, hablo de sueños, del tiempo, de ser padres. Yo hablo droga, hablo vida en margen, hablo fragilidad, hablo de engancharse, hablo del placer de derramarse, hablo de estar ahí, como una madre. Recordando frases del padrino, de las una vez América, Drone Staley de Casino, llevo el gesto de Robert Deliro y a cofino, esa zorra me mataba, ahora estoy vivo. Hablo poco, digo mucho con los ojos, desde renacuajo, trabajo, casa, casa, trabajo, me relajo en plesos, veta, respirando, archivando su fragancia para noches de nostalgia. Un amor para extensión, cuánto te debo si sus lágrimas valieron para darme cuenta, luego un pito en la tana 09, en mi mente llueve una gota por cada problema que me viene. Directores de porno en potencia, escupiendo ciencia, el juez llamado tiempo dictará sentencia. Orgulloso de decir que mi padre era obrero, que con poco dinero dio una vida a sus cuatro pequeños. Pobres pero humildes, hijos de puta, stick up boys, primo, chicos casuales, la bohemia.